Estamos viviendo un momento muy especial en toda la región. Recordemos que tuvimos una oleada progresista al comienzo del nuevo siglo, que duró un tiempo importante, que logró conquistas significativas en el plano democrático, en algunos lugares en el plano social. Después vino la reacción, la restauración conservadora, que finalmente duró menos de lo que se pensaba, porque desde el 2019 en adelante hubo de nuevo sublevaciones populares importantes que tuvieron traducciones electorales favorables al nuevo progresismo. Hubo levantamientos en Colombia, en Chile, en Perú, ahora en Guatemala, que se tradujeron en una nueva versión del progresismo, pero muy modificada, muy modificada en relación a la anterior.